Hay dos cosas que el hombre tiene que hacer en la vida cristiana, reconocer y someterse. Hoy vamos a ver en Salmo capítulo 65, esas dos palabras que vamos a aprender el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Como digo siempre, no podemos ver todos los versículos porque si no se nos iría muy largo el video, pero sí te invito a lo siguiente. Toma tu Biblia, pon pausa ahora en este momento y lee todo el capítulo. Al leerlo todo el capítulo, vamos a ir viendo. O lo haces después para así continuar tú con el video como tú quieras. Bueno, vamos a empezar. El capítulo 65 nos habla realmente, yo siento, de dos aspectos. De cómo Dios tiene misericordia del hombre y también que puede Él, vamos a decirlo así, todos tenemos una actividad o todos tenemos un papel, quería usar esa palabra, en el plan de Dios. Todos, absolutamente todos. Ni uno es más importante ni otro es menos importante. Todos tenemos un papel dentro del plan de Dios y eso para eso Dios te ha escogido. Ahora bien, después la siguiente parte es, después de la misericordia de Dios para la humanidad, sería Dios en su creación. Vamos a centrarnos primero en la primer parte nada más y yo te dejo que tú veas lo demás y saques también un lindo análisis de lo que sigues a continuación. Pero bueno, versículo 3. Las iniquidades prevalecerán contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Las iniquidades prevalecerán contra mí. Me gusta porque David, ahora entiendo y cada vez voy comprendiendo a un David, cada vez más te lo digo así, en el cual veo el hombre conforme al corazón de Dios. Primero, él reconoce, dice, las iniquidades, mis pecados, dice, prevalecen, es decir, siempre están ganando sobre mí. El hombre que diga que ya dominó el pecado, creo que tiene otro pecado, que es la mentira, o creo que tiene otro pecado, la altivez, porque hasta el último instante que nosotros suspiremos acá en esta tierra, nosotros somos pecadores. El punto es que a veces hemos creído que, porque venimos al camino de Dios, a estar con Dios, nosotros ya no pecamos, no nos damos la licencia para pecar, ya no nos permitimos, ya no nos sentimos cómodos, no nos deberíamos de sentir cómodos. Pero el pecado va a estar, la mentira va a estar, vamos a querer codiciar, vamos a querer blasfemar, vamos a, todo, absolutamente, vamos a tener malos pensamientos, de alguna manera, todos vamos a seguir pecando. Ahora, por gracia, el Señor nos ayuda a nosotros mismos a alejarnos, o aún, en su gracia, Él sigue perdonándonos también. Es todo un proceso realmente. Ahora, fíjate bien, dice, más nuestras rebeliones, tú las perdonarás. Él es el que perdona, Él es el que proporciona el sistema para el perdón del pecado. ¿Cuál fue el sistema que Dios permitió? El sacrificio. Ahora, nosotros ya estamos en el siglo XXI y ya no hacemos sacrificios. El sacrificio se cortó desde aquel momento en que ya se hizo el último sacrificio, que fue Cristo Jesús. Ahí se terminó. Ahí ya no había más sacrificio. Ahí Él completó la obra. Consumado es, se terminó, no es necesario. Mismo Él decía que la sangre de los toros no perdonaba pecados. Y ellos, obviamente, hacían eso en una manera, porque Dios lo estableció, pero era apuntando a Cristo Jesús, apuntando todos esos corderitos, que Él iba a ser el cordero inmolado. Ahora, cuando vemos esto, es, no depende de mí, mi pecado, no depende, perdón, mi perdón, no depende de mí, depende de la misericordia de Dios. Por eso el día de ayer hablábamos también de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos muestran, en Mateo capítulo 5, nos muestran de que el hombre es un mendigo, es pobre de espíritu. Él solo sabe decir, Dios, yo sé que tú tienes misericordia de mí, ten misericordia de mí. Él es el que llora, bienaventurados los que lloran, llora porque por gracia es perdonado. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahora, si te das cuenta, hay toda una actitud de sumisión. No depende de nosotros, depende de Dios. ¿Qué puedo hacer yo? No, simplemente es decirle, Dios, me encomiendo en tus manos, permíteme, Señor, líbrame del mal. Por eso él en la oración dice, líbranos del mal, porque en él también tenemos. Ahora, obviamente, la tentación va a venir. Nosotros tenemos que también hacer ese granito, vamos a decir así. Y dice que él nos ayuda también a no pecar. Él nos ayuda a salir, nos da la salida. Él no va a dar una prueba, sino da una salida. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? David estaba reconociendo que él era pecador, pero al mismo tiempo se daba cuenta que dependía totalmente de Dios. Tu perdón no depende totalmente de ti. Tu perdón depende de Dios. Y todos los días tenemos que venir y decir, Dios, perdona a este pecador. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que él no desecha un corazón contrito y humillado. Él lo recoge. Él tiene gracia. Él tiene perdón. Como al hijo pródigo, el padre lo levantó, lo abrazó, lo levantó, lo besó, lo vistió y lo dignificó. ¿Sabes qué quiere hacer Dios en tu vida? Restaurarte diariamente. La relación de Dios no empieza en un día que solo levantaste la mano y dijiste, quiero pedir perdón. Todos los días es levantarse para decir, Señor, ten misericordia de este pecador. La pregunta es, ¿tú le dices todos los días, Señor, ten misericordia de este pecador? Mis iniquidades, mis pecados prevalecen contra mí, pero ¿tú perdonas el pecado de mis rebeliones? ¿Sabes? Debemos decirle. Oramos. Señor y buen Padre, te queremos pedir cada día perdón por nuestros pecados. Señor, en algunas veces hemos comprendido, creído, creer que ya no somos pecadores. Señor, simplemente estamos dentro del plan de restauración de tu mano. Señor, tú siempre nos darás la salida. No nos pondrás en una tentación que no podamos sobrellevar. Pero también, Señor, nuestra fe será probada. Gracias porque tú sabes que mis debilidades, mis pecados estarán. Y aún así, tú me sigues perdonando y amando. Señor, gracias. Gracias por tu infinito amor. Y gracias porque tú tienes misericordia en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te das cuenta que el Señor cada día nos habla? Entonces, si es así, bueno, comparte este video. Dale un me gusta, dale un comentario ahí. ¿Cuál es el otro versículo que te gustó del capítulo? Y seguimos hablando. Si no te has suscrito, dale suscribir. Dale notificaciones todas ahí en la campanita. Notificaciones todas. Así de lunes a viernes seguimos viendo la Biblia capítulo a capítulo. Nos vemos el día de mañana y seguimos un capítulo más o un versículo más dentro de lo que vamos estudiando. Dios bendiga. Chao, chao.